Hola, senadora. No, no la quise interrumpir, simplemente quise plantear esto porque veía que iba a seguir argumentando en función de eso, por eso quise simplemente aclarar lo que había planteado por si no me había expresado yo correctamente, no si no me había entendido. Adelante, senadora Beatriz Mirken. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que yo no voy a plantear acá una cuestión de carácter jurídico, pero sí de carácter político. Todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, es decir, son juntos por el cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad de Buenos Aires, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad la Ciudad de Buenos Aires, que le sacamos los fondos que son para todos los argentinos que van y pasan por la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que lo escuché al jefe de la ciudad diciendo que le sacamos los fondos en el medio de la pandemia. Resulta ser que los fondos que le entregó bajo la manga delincuencialmente el presidente de la nación de aquel momento a la Ciudad de Buenos Aires, le entregó tres veces más que lo que se necesitaba para pagar a la policía. Ese es el centro del problema, que le entregó, pudiéndole haber entregado los fondos que son de la nación que no le quita de la coparticipación a las provincias, podría haberle entregado a otras provincias o podría haberse lo quedado para políticas públicas para la totalidad del país. Lo que hizo es pasarle una cantidad de recursos para que pudiera hacer campaña el jefe de la ciudad y el presidente de la nación. No se rasguen las vestiduras, porque la verdad que no escuché a ningún senador de ninguna provincia defender a su propia provincia cuando hizo esto el presidente de la nación, como tampoco cuando el presidente de la nación, Mauricio Macri, hizo firmar a todos los gobernadores de las provincias y firmó la mayoría, entre ellos mi autoridad provincial, y me pidió que votara favorablemente para que le pudiera dar los recursos. ¿De qué poder me hablan? ¿De qué vergüenza me hablan, si no es la que hizo Mauricio Macri, de darle un vuelto más importante que no le dio a ninguna provincia, de 65 mil millones de pesos que ahora le plantea que devuelva? Que devuelva, no es ni siquiera le plantea que devuelva lo que se llevó, le plantea que desde ahora no le da más el gobierno nacional. Entonces, yo escucho y escucho y escucho y escucho y escucho y dicen, no se puede, es perverso que se plantee que la víctima se convierta en victimario. Le quiero decir al senador Lustó que es tan, que lee, ¿no? Que el senador Alperovich no está suspendido, está en uso de licencia por solicitud de él y no es delincuente mientras se demuestre lo contrario. En la legislación, alguien está en juicio, todavía, fíjese, no ha sido llamado a declarar. Pero no importa, no voy a defender esa situación, simplemente le quiero decir que sea justo. Que sea justo, no con su ciudad, que sea justo con todos los argentinos y con todas las argentinas. Porque usted va a votar, como no va a votar a algunos otros, según ha dicho, de su propio partido a favor de la legalización del aborto. Pero eso no le da derecho a tratar a los que no van a votar eso con semejante vara. No hay doble vara, hay una sola vara y tenemos la oportunidad en este momento, porque tenemos la mayoría, de dar vuelta la tortilla. Si lo hubiéramos podido hacer cuando no teníamos mayoría, lo hubiéramos hecho, pero no lo pudimos hacer. Muchas gracias, señora presidenta.